¡Aprendo en casa! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a empezar! La clase de hoy es Tenemos derecho a aprender y recibir una educación de calidad. Recuerden que debemos estar sentados, mirar la clase y escuchar con atención. Ahora tienes que escuchar la canción en el siguiente video. Bien, ya terminaste de mirar la canción y escucharla y hablas sobre los derechos, ¿verdad? Entonces vamos a seguir hablando sobre los derechos del niño. Pero ahora mira las imágenes. ¿Ves? ¿Qué hacen los niños? ¿Hacen las tareas? ¡Sí! Entonces, ¿de qué derecho hablaremos? Conversa con mamá sobre las imágenes. ¡Te espero! Entonces, el propósito de la clase es el derecho a la educación. Vamos a hablar acerca de ese derecho y qué importante es para los niños y las niñas. Bien, chicos. Entonces, todos los niños y las niñas deben ir al colegio. Muy bien, miren, están mirando la foto del colegio, se ve la perla. Pero ahora no podemos ir al colegio. Pero sí podemos seguir haciendo las tareas. Bien, chicos. Pero por el tema del coronavirus, todos tenemos que quedarnos en casa. Así es que todos los niños y niñas no están yendo al colegio, sino están aprendiendo desde su casa. Porque tenemos que seguir con el derecho a la educación. Todo niño y niña tiene que seguir aprendiendo muchas cosas. A través de su profesora. Seguir haciendo las tareas. Por eso el tema es que no vamos al colegio. Pero sí seguimos aprendiendo. Así es, mis niños y mis niñas. Seguimos aprendiendo desde casa. Seguimos haciendo las tareas que ven ustedes en los videos de la profesora. Como las fotos que miran aquí. Todos ustedes están haciendo sus tareas. Y siguiendo las indicaciones con el apoyo de mamá. Entonces, seguimos teniendo el derecho a educarnos. Pero en este momento, como no hay colegio y no hay profesora ni niños, no podemos ir al colegio. Entonces, en casa nos está ayudando a hacer las tareas la mamá u otro familiar. O la persona que nos cuida. Como ven en las imágenes. Y la profesora manda las clases por el aula virtual. Como van a ver. Aprendo en Casa Hola, mis niños. Hola, mis niñas. ¿Qué tal? ¿Cómo están, mis niños? ¿Cómo están? Muy bien. Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están, mis niños? ¿Cómo están? Muy bien. Y yo sé que están muy bien y muy hermosos. Así que vamos a escuchar la clase. Recuerda, mantenerte sentado, mirar la clase y escuchar a la profesora. ¿Ya vieron el video y escucharon? Es así como se está enviando la clase por el aula virtual. Entonces, lo que tienes que hacer tú, después de escuchar la clase, es tomarle una foto a las tareas que haces. Con el apoyo de la familia. ¿Sí? Entonces, por eso, seguimos teniendo el derecho a la educación. Todo niño y niño tiene que seguir aprendiendo muchas cosas. Pero esta vez, desde casa. Entonces, mamita, papito, recuerda siempre enviar los trabajitos de sus hijos. Bien, mis niños, recuerden que todos los días deben lavarse las manos con agua y jabón para no enfermarse. Ahora sí, seguimos con el derecho a la educación y por lo tanto vamos a hacer las tareas. ¡Chau, chicos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!